Nosotros escuchamos, y ya de hecho verlo en los medios de comunicación a veces se torna como algo común, penosamente, pero es parte de la realidad que están viviendo, sobre todo en los Estados Unidos, donde desde el 2008, 2004 a la fecha, la cantidad de tiroteos han ido en aumento. En las últimas semanas hemos visto los casos, pero el más reciente, pues en el día de ayer, están dando cuenta los medios de comunicación de que unas cinco personas habrían sido heridas en un tiroteo, de las cuales dos fallecieron. De estos dos fallecidos, son dominicanos, es decir, los tres. En principio la familia daba la información de que los tres habían fallecido, porque cuando reciben, ustedes saben, cuando reciben la información de que ocurren hechos como estos, pues le daban por muerto, pero de acuerdo a mi colega Daisy Toussaint, que agradezco que me haya apoyado en dar parte de esta información, respecto al caso de estos jóvenes, son dos hermanos y un primo. Los dos hermanos, de acuerdo a la información hasta el momento, fallecieron. Bueno, no tengo la precisión de que si el que falleció fue el hermano o si fue el primo. Solo sé que el menor de edad, hay otra fotografía donde también aparecen los tres, que el chico que tiene el pelo blanco, el más joven, el que está en el medio, pues hasta el momento él todavía permanece con vida. El dato que nos ha compartido mi colega Daisy es que la información es que él habría recibido el disparo en la cabeza, fue operado, está en estado delicado, pero todavía no ha fallecido. Los otros dos, sí son dos, fallecieron en el momento, y me permito leer lo que dice el periódico Listing Diario, haciendo la aclaración de que no han fallecido los tres, sino solamente los dos. Dice, son en un tiroteo en una lavandería de Chester, en Pensilvania, en los Estados Unidos. Los fallecidos, bueno, ahí vuelvo y reitero que hay que precisar si el fallecido es el primo o uno de los dos hermanos, pero en principio se hablaba que eran los dos hermanos y el primo, por eso la información del periódico Listing Diario da cuenta de ese detalle. Los nombres son Giovanni Gilson Peña Rojas, su primo Judelson Peña Pérez, es decir, los hermanos son Giovanni y Gilson Peña Rojas, y el primo es Judelson Peña Pérez, todo oriundo de la comunidad Los Brazos, en Jamao al Norte, provincia Espaillat. Les decía precisamente ese dato de lo que nos había compartido mi colega Daisy. De acuerdo también a una información de otro medio que es vinculado, creo que a la provincia de Jamao, que ahí sí dice que dos hermanos muertos y un herido en Chester de Lauer, ahora sí, aquí sí podemos encontrar la información más precisa. Continuando, dando seguimiento con el caso, esto es, lo dice el medio, controlandoelegido.com, esta es la página donde está la información, dice que en principio la familia que reside en República Dominicana informó a la prensa que tanto los dos hermanos como el primo, los tres habían fallecido, sin embargo ahora se recibe la noticia de que el primo todavía sigue vivo, es decir, el que está vivo es el primo, y los dos hermanos penosamente fueron los asesinados, los hermanos Leobagny Rojas y Gerson Peña Peña, mientras que su primo Yudel Kim Peña sigue con vida en estado delicado. El hecho tuvo lugar en el interior de la lavandería de la World Country Line, ubicado en la cuadra 26 del West, eso es en Estados Unidos, pues básicamente esos son los detalles de cómo ocurrieron los hechos. Los medios de comunicación dan cuenta de que, y eso está en el periódico Listing Diario, que la persona que había cometido el hecho es de nacionalidad puertorriqueña, las víctimas tienen una pena, señores, de 23 a 26 años, es decir, jóvenes, sumamente jóvenes los que fallecieron. En el caso de quien había cometido el hecho, dice la información de que es un puertorriqueño quien presuntamente estaba molesto luego de enterarse de que iba a ser suspendido de su trabajo, donde laboraba junto a las demás personas en la lavandería. Esta información la dieron a conocer también una de las empleadas que es latina y que describió la escena de la varacera como una tragedia, básicamente, ese es el contexto. Dice el detalle también otros medios de comunicación de que la persona habría sido detenida próximo a la residencia a pocas millas de donde ocurrió el tiroteo. Esa es la información que en la mañana de hoy pues está ocurriendo en Pensilvania. Reiteramos, estos tres jóvenes fueron víctimas de ese tiroteo que cada vez nosotros ya vemos que está más cerca de nosotros, porque en Estados Unidos habríamos visto muchos de este tipo de casos en las escuelas, en centros comerciales, en espacios que hasta el momento no había ninguna persona de República Dominicana de manera directa que había sido afectada, pero en este caso, de manera muy específica, en esta lavandería, hay los datos que se dice es que los dos hermanos, creo que los dos hermanos ya tenían unos cuantos años en Estados Unidos laborando, de acuerdo a lo que decía la propia testigo, y el primo, que es el que se encuentra en estado delicado, hace apenas un año que habría ido a los Estados Unidos, es decir, que tenía muy poco tiempo en ese lugar. La descripción que se da en el caso de los jóvenes es que eran personas muy afables, es decir, que típico del dominicano, lo cálido que es el dominicano, de cómo se comporta y cómo se trata uno con otro y sobre todo en espacios donde hay latinos. Es una pena, de verdad, que desde este espacio extendemos nuestras condolencias a la familia, es un golpe muy fuerte, o sea, tener dos hermanos, en el caso de sus padres, si están con vida, tener esta situación con dos hijos en circunstancias que no hay forma de usted explicarlo, porque hay veces que hay una situación de muerte que ocurre, usted puede decir, bueno, mira, se dio por tal o cual circunstancia, pero porque alguien simplemente tomó un arma, un gatillo y les disparó a matar, eso es una cuestión que es imposible de asimilarlo. Y es parte de los retos que tiene la sociedad en los Estados Unidos, esta libertad que se tiene para adquirir las armas, es decir, que se considera como un derecho fundamental, es decir, tú estar armado es un derecho protegido por la Constitución, que no se ha podido modificar. Recuerdo mucho cómo el expresidente Barack Obama hizo muchos esfuerzos para el tema regular, el tema de las armas, también lo ha hecho, o al menos los anuncios, y en principio también lo hacía el actual presidente Joe Biden, con relación a todos estos tiroteos. En el caso del Donald Trump, durante su gobierno, pues había, él era abiertamente apoyado por la asociación de rifles, es decir, los vendedores de armas en los Estados Unidos, y por más que durante su administración ocurrieron varios tiroteos, no mostró su disposición a buscar alguna regulación para este tipo de casos. Entonces, la sociedad en los Estados Unidos está dividida entre esos dos sectores de gente que apuesta a que se regule el tema de las armas, y otras, a que como gran negocio que es, pues, y tienen un buen lobby en el Congreso, y en los estamentos de poder en los Estados Unidos, y no lo han podido, no han podido modificar, o transforman las regulaciones en cuanto al porte, tenencia de armas y el acceso de armas en los Estados Unidos, que traen desgracias como esa, que ahora mismo está viviendo esta familia de Jamal al Norte, que lo han vivido otros, que siempre que escucho los casos de los tiroteos en las escuelas, sobre todo de padres, es decir, es que tengo miedo de mandar a mi hijo a una escuela, yo no sé si va a regresar bien, no sé si regresa mañana, es decir, que el nivel de tensión de lo que se vive en Estados Unidos es de verdad bastante fuerte, y ahora que, digamos, a nosotros, nos llega de manera directa, porque a un hecho como este, cuando hay dominicanos involucrados, pues toda la población lo siente, y ya de manera más directa, percibe ese peligro que lo veíamos tanto, mucho en los medios de comunicación, en Estados que no se acercaban a nuestro territorio, pero ahora mismo que es próximo, y que cualquiera puede ser víctima de un hecho tan lamentable como este. Reiteramos las condolencias a la familia, en la gente que está pasando por ese momento tan difícil que no hay forma, no hay forma de usted poder explicarlo, y siquiera las palabras llegan para usted dar consuelo a una familia que está viviendo un momento como ese. Básicamente pedir que puedan tener todo el soporte que necesitan en este tipo de casos. El tema de la condición de los hermanos, no sabemos en qué condición, en qué estatus estaban en los Estados Unidos, en dado caso si estaban en un estatus regular o un estatus irregular, ya eso es un tema que a través de Cancillería y esos organismos también se va a poder manejar y que se le dé el soporte en este tipo de hechos. Pero reiteramos que hasta el momento la información solo son dos los fallecidos, los dos hermanos, el primo permanece en estado delicado, no ha fallecido, los tres fueron los que fueron afectados por ese tiroteo, y la persona que fue responsable de ella, que es un empleado, porque en ese momento todavía ya no lo habían despedido, pero que supuestamente ya tenía información de que iba a ser despedido y que entonces él comenzó o hizo, llevó a cabo este tiroteo que afectó también a otras personas. Esta es la información que manejamos hasta este momento y es con esa que vamos a cerrar, digamos, en ese contexto, este bloque referente al caso de los dominicanos. Gracias. 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 Gracias.